y quiero que abra su biblia en el libro de éxodo capítulo 3 el verso 5 y dijo se refiere al señor hablando a la moisés no te acerques quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que estás tierra santa es diga conmigo señor jesús habla mi vida ministra mi corazón que hoy tu palabra me sea revelada para que yo la entienda la guarde la declare y la practique te lo pido en el nombre de jesús amén hoy me gustaría tratar sobre el tema respondiendo al llamado todos conocemos la historia de moisés cuando moisés nació el infierno tembló satanás sabía muy bien el decreto que dios había dado dijo que de la mujer nacería uno un hombre que le aplastaría la cabeza a satanás y que satanás le mangollaría el talón cuando nació moisés el trono de satanás se estremeció porque pensó que él era el mesías y fue cuando a través de faraón mandó matar a los niños menores de dos años los padres lo protegieron una canastilla la hija de faraón vio la canastilla y era un niño llorando y lo adoptó como su hijo y moisés fue criado de acuerdo a la cultura egipcia pero también de acuerdo a la cultura hebrea porque quien lo formó fue la madre genética cuando moisés tenía 40 años él vio como los egipcios maltrataban a los hebreos y a uno que maltrataba un egipcio que maltrataba a un hebreo de un golpe moisés lo mató y se dio cuenta que faraón se había enterado de esto y tuvo que huir después de tener todas las comodidades en egipto el conocimiento la preparación para suceder también a faraón tiene que huir ¿a dónde huyó? al desierto 40 años moisés estuvo en el desierto después de tener todas las comodidades a no tener nada pero él tenía que pasar por el trato de Dios después de 40 años moisés ve una zarza que arde y no se consume y le llamó la atención ¿por qué la zarza arde y no se consume? y se acerca y cuando está cerca oye una voz que le dice moisés quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás es santo ¿por qué Dios le dice a moisés quita el calzado de tus pies que representaba que representaba ese calzado representa nuestro yo a los 40 años moisés tenía el yo vivo por eso mató a un egipcio y cuando Dios le dice moisés quita el calzado de tus pies nos lleva a entender que muchos de nosotros tenemos un llamado pero hay algo que nos impide relacionarnos con Dios y es nuestro yo moisés quita el calzado de tus pies en otras palabras moisés no quiero tu yo ¿por qué ese yo? recordemos que cuando Dios nos creó nos hizo ser estripartitos espíritu alma y cuerpo el alma tiene tres áreas mente emociones y voluntad el espíritu es esa parte que nos conecta con Dios cuando Adán pecó su espíritu murió razón por la cual San Pablo dice que Dios hizo a Adán alma viviente no le menciona para nada el espíritu pero Jesús espíritu vivificante no menciona el espíritu en la vida de Adán pero en Jesús sobresale el espíritu porque ese espíritu es la parte que se conecta con Dios Satanás cuando hizo que Adán cayera en pecado mató el espíritu quiso hacer lo mismo con Jesús por eso lo llevó al desierto y después de 40 días de ayuno Satanás va a abrigar con el alma de Jesús pero no cayó en cuenta que Jesús no era alma viviente era espíritu vivificante Jesús si eres el hijo de Dios convierte estas piedras en pan una emoción un sentimiento del alma no afectó a Jesús no porque escrito está no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios lo lleva al pináculo del templo si eres hijo de Dios arrójate porque Dios mandará a sus ángeles que te tomen las manos para que tu pie no tropiece en piedra si pero también está escrito no tentarás al Señor tu Dios y luego le muestras todos los reinos del mundo todo esto te daré si postrado me adorares no porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y Él sólo servirás Jesús no se puso en una pelea con el adversario simplemente dio decretos con la palabra él como ser espiritual sabía cómo usar la palabra de Dios Adán falló pecó su espíritu murió Moisés se encuentra frente a la zarza Moisés quita el calzado de tu pie Moisés deja un lado tuyo no quiero tuyo en el ministerio yo quiero es una vida rendida ante mi altar cuál es el problema de muchos que quieren que el yo sea el que brille y ese yo es el que ha traído más grandes problemas al cuerpo de Cristo quita el calzado de tus pies el apóstol Pablo cuando habla de la armadura del guerrero dice calzado los pies pero con el evangelio de la paz y cómo nos vamos a calzar con ese evangelio si no renunciamos a nuestro yo porque salir a hacer la obra de Dios es incomodarnos es salir de nuestra zona de confort yo soy el hombre más hogareño yo cuando estoy en mi casa no quiero salir disfruto mis nietos disfruto la familia quedé por años esperando que a mi esposa le cayera la unción de la cocina y nunca le cayó y me cayó a mí y mi esposa me llama mi amor que me vas a preparar mis hijas me llaman papi voy con unos amigos que nos vas a preparar y disfruto pero tengo que incomodarme ¿por qué? porque Dios me da un calzado tengo que visitar naciones tengo que llevar el mensaje tengo que hacer la obra de Dios y Dios le dice a Moisés Moisés quita el calzado de tu pie porque el lugar en que estás tierra santa es y luego el Señor le habla del llamado y le dice he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto el amor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques desde Egipto a mi pueblo los hijos de Israel Dios lo llama le da una responsabilidad le dice Moisés ve a Egipto ve a Faraón y libera a mis hijos pero Moisés ya no tenía nada de yo su yo había muerto y le dice Señor y quien soy yo para ir a Faraón y sacar de Egipto al pueblo de Israel que hizo que Moisés muriera cuando se estrelló cuando quiso usar la fuerza humana para hacer justicia trastornó todo tuvo que huir cuantos piensan que la obra del ministerio es sus dotes su fuerza su dinero todo eso es secundario Dios no quiere eso Dios quiere es un corazón quebrantado rendido en el altar de Dios Moisés aunque le dijo al Señor quien soy yo el Señor le dice lo importante no es quien eres tú lo importante es quien soy yo yo estoy contigo Moisés Moisés bueno Señor yo llego y le digo a los hijos de Israel el Dios de Israel se me ha parecido y si ellos me preguntan cuál es su nombre yo que les digo y el Señor le dice diles que mi nombre es yo soy el que soy ese es mi nombre en otras palabras diles que yo soy el Dios del ahora Moisés mi nombre es ese yo soy el Dios del ahora no el Dios del mañana algunas personas tienen el Dios del mañana yo sé que algún día Dios me sanará yo sé que algún día Dios restaurará mi hogar yo sé que algún día Dios suplirá mis necesidades están pensando en un Dios de mañana cuando el Señor dice yo soy el Dios del ahora ahora te quiero sanar ahora te quiero liberar ahora te quiero dar provisión hubo una época en que estaba muy de moda acá en Bogotá bueno y en otras ciudades que las personas no tenían para el diario en su casa y iban a la tienda más cercana que se conocía con el dueño por favor quiero que me des este mercado y luego te lo pago eso era muy normal y lo hacían así hasta que de pronto empezaron a aparecer letreritos en todos los estableimientos hoy no doy crédito mañana sí y para algunos tienen el Dios de hoy no ayudo mañana sí pero Dios les está diciendo no ese no soy yo yo soy el que ayuda ahora ahora quiero romper sus cadenas ahora quiero romper sus ataduras ahora quiero darles provisión y liberación total a sus vidas ese es el Dios de la hora no espere al mañana ay me gustaría algún día tener una experiencia con Dios no espere mañana hoy es el día de esa experiencia hoy es el día en que Dios se quiere revelar a su vida luego Moise le dice Señor no me creerán ni me harán caso cuántas personas dicen yo voy pero la gente no me creerá y Dios tiene que hacer otro milagro en el que tienes en tu mano una vara bótala se convierte en serpiente tómala por la cola se convierte en vara mete tu mano en el sano sale leprosa la vuelve a meter queda sana dice por los milagros te creerán y luego Moise sigue discutiendo con Dios ay Señor nunca he sido hombre de fácil palabra ni desde que tú hablas con tu siervo porque soy torpe en el habla el problema de Moisés es que era tartamudo y él se puso a pensar se imaginó bueno yo llego donde Faraón y le digo se 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 señor Faraón yo 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 soy Moisés bebé bebé Faraón pensaba como así que un bebé 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 vego a ti en el nombre del Señor y Moisés estaba angustiado Señor yo no me puedo expresar como voy a ir al hombre más poderoso de la tierra a decirle que Dios me mandó quien le dio boca al hombre no fui yo acaso no está tu hermano Aarón él habla bien él será para ti como profeta y tú serás para él como Dios Señor manda por el que debes mandar en otras palabras yo no me quiero exponer a eso y ahí Dios se enojó contra Moisés y Moisés aceptó el llamado cuántas veces nosotros ponemos tantos obstáculos para el llamado cuántas veces Dios nos dice hijo hija te estoy llamando y levantamos cualquier cantidad de argumentos pero cuando Dios llama algo alguien le está diciendo hijo hija yo te necesito yo te necesito a ti porque uno aterriza en el ministerio yo aterricé no porque yo estuviese buscando el ministerio por un profesor de filosofía que todas las conferencias las daba con Biblia en mano y atacaba la deidad de Jesús la virginidad de María el ministerio de la virginidad y la veracidad de la Biblia y un día este hombre con Biblia en mano dijo este libro no solamente si me lo he leído sino que lo he estudiado y eso me desafió a mí dije si este hombre que es tan ateo ha leído la Biblia y la he estudiado porque yo no dije la voy a leer y le voy a demostrar a ese hombre que está equivocado así empecé a leer la Biblia esa misma noche llegué a mi casa busqué una Biblia la quería acabar en una noche en una noche y descubrí algo que toma mucho más tiempo por nueve meses leyendo la Biblia pero no había cambiado en nada y un día me vino un pensamiento voy a poner una cita a Dios y le dije Señor me gustaría tener una cita contigo te espero mañana a 10 y 30 de la noche en la sala de mi casa amén fue toda la oración al día siguiente estaba en la sala de mi casa yo sabía que todos estaban dormidos dejé la luz apagada el sonido apagado me hice misión favorito hice una oración corta Jesús yo no te conozco pero si eres el Dios de la Biblia quiero que hagas algo conmigo pero que sea ahora no sabía mucho de oración pero tenía sentido común si pido algo espero la respuesta hay personas que cuando oran no esperan la respuesta parecen como oloras mojadas que hablan y hablan y hablan y no paran Padre nuestro está en la edificación no, no, no ese rezo no tiene ningún valor yo hice la oración y esperé la respuesta los siguientes minutos fueron muy tensos sentí una presión en el mundo espiritual eran como dardos que venían a mi mente quien te crees para hablarle a Dios así Dios no está interesado en ti tú no eres nada nada de eso me afectó dije no me importa si Él es real me tiene que responder ahora y después de 15 minutos sucedió lo sobrenatural Dios no hace excepción de personas Él lo hizo conmigo lo puede hacer contigo y yo vi que de la parte de la calle la puerta era de metal y vidrio acanalado y vi una luz muy intensa que traspasó la puerta el tamaño de la luz era de una persona y vino caminando directo hasta donde yo estaba y se paró al lado mío yo sentía que todo mi ser ardía en fuego y quedé suspendido entre el cielo y la tierra y yo vi al Señor más alto que los cielos más profundo que los abismos más ancho que los océanos y yo me sentía un insecto al lado de Él y en ese momento todo lo oculto de mi corazón salió a flote y me di cuenta que yo era el pecador más grande bajé mi cabeza y le dije Señor apártate de mí yo no soy digno de ti yo soy pecador yo hice esto y esto y esto y empecé a contarle mis pecados cuando terminé vi una mano abierta así en esta forma que penetró dentro de mi cabeza y empezó a descender a manera de caricia hasta la planta de los pies y yo sentía como si toneladas de peso hubiesen caído de mi vida no aguanté el estar sentado caí de rodillas levanté mis brazos al cielo empecé a adorar al Señor con toda mi fuerza ese día recibí algo gozo yo no sabía que era el gozo nosotros confundimos la alegría con el gozo pero no el gozo no es eso la alegría viene del alma es pasajera pero el gozo está solamente en el espíritu la persona que tiene el gozo no lo deja ir permanece con él para siempre no importa las pruebas no importa las luchas Pablo desde la cárcel le decía a los cristianos están siempre gozosos no importa las luchas que tengamos el gozo no muere porque porque el gozo es parte de nuestra conexión con el espíritu de Dios aquel día yo lloraba de gozo no entendía porque lloraba pero era el gozo de Dios en mi corazón cuando me levanté de mis rodillas le dije al Señor si esto es lo que tú das aquí me tendrás todos los días buscándote y yo no conocía ninguna iglesia yo no sabía que eran los pastores pero sabía algo Jesús estaba en mi corazón Jesús me llamaba al ministerio como lo único que conocía era la iglesia era la iglesia tradicional yo me imaginaba como un monje como una sotana y yo dije no, no, no yo quiero estar casado le quiero servir al Señor pero casado gracias a Dios que los pastores se pueden casar aleluya dar un aplauso a Jesús al día siguiente de mi encuentro con Jesús empecé a predicar a ganar almas luego el Señor me llevó a una pequeña iglesia ahí tuve mis experiencias con Jesús por nueve años pastore iglesias pequeñas pero la última iglesia que pastoreé la recibí con treinta personas cuando llegó a ciento veinte vi que era un techo y yo dije yo no quiero ese techo y decidí pasar mi carta de renuncia lo más terrible fue que me la aceptaron y me quedé sin pastorear y dije Señor no me voy a comprometer con nadie hasta que tú me hables y cuatro meses después estando de vacaciones con la familia ahí en una de las playas colombianas Dios me habló ahí cerca la arena y el Señor me dijo sueña con una iglesia muy grande porque los sueños son el lenguaje de mi espíritu la iglesia que tú pastorearás será tan numerosa como las estrellas del cielo como la arena del mar que de multitud no se podrá contar después de esa palabra fue que nació al mes la misión carimática internacional pero todo porque porque cuando hay un Dios Él llama y Él da un destino y Dios a cada uno de nosotros nos ha llamado pero a cada uno nos ha dado un destino un destino en Él y usted debe entender que el propósito que tiene Dios para su vida es muy grande porque cree que ustedes que están acá 25 hombres de los más influyentes a nivel mundial en este evento no es por casualidad cada uno de ellos tiene un tremendo testimonio cada uno de ellos recibió un llamado pero ellos le creyeron a Dios y por ese paso están influenciando en sus naciones están cambiando el aspecto de las cosas algunos de ellos nunca se imaginaron que iban a estar en el ministerio yo jamás me imaginé que iba a estar en el ministerio pero creímos a Dios y Él nos ubicó en el ministerio y no hay nada más tremendo que servirle a Dios y hoy que ustedes están acá quiero decirles Dios los está llamando al ministerio Dios los está llamando al ministerio no importa si piensa que tú no eres nada yo sentía que no era nada pero Dios me llamó cuando Moisés sintió que era algo se metió en problemas cuando sintió que no valía nada Señor ¿quién soy yo? el Señor dijo este ya está listo ven para acá tú dices ¿quién soy yo? el Señor dice ese ya está listo ven para acá te necesito en mi obra algunos fracasaron algunos fracasaron en los sentimentales se sienten destruidos ¿quién soy yo? ven para acá te necesito en mi obra otros fracasaron en los financieros Señor ¿quién soy yo? ven para acá te necesito en mi obra no pienses que el fracaso es una tragedia se puede convertir en la oportunidad de Dios para su vida para que entre en el ministerio ahora quiero preguntar ¿cuántos de ustedes desearían estar en el ministerio? levanten la mano por favor póngasen en pie usted va a hacer algo hoy si tiene su teléfono por favor ponlo en foto pero cambie la visión hacia adentro y te vas a mirar en el espejo claro hazlo y te vas a mirar ahí mira ese rostro por favor no te asustes no te asustes ahí tú te vas a mirar ¿qué ves? posiblemente una vida herida un corazón triste una persona fracasada aunque los ante los demás aparente alegría tú mismo te conoces pero hoy te vas a ver como Dios te ve y vas a decir Señor Jesús yo sé que he hecho cosas incorrectas perdóname pido que tu sangre me lave de todo pecado y de toda maldad pido que tu sangre remueva de mí todo fracaso toda derrota toda opresión toda frustración y toda maldición yo necesito que tú arranques mi vieja naturaleza y la destruyas en la cruz y quiero Señor que tú me des una nueva naturaleza en el poder del Espíritu Santo yo quiero tener el carácter de Jesús que puedo decir ya no vivo yo vive Cristo en mí y te vas a ver sintiendo que la presencia de Dios está dentro de ti y te vas a ver como Dios te ve empieza a sentir que dentro de su corazón está morando el Espíritu Santo te vas a ver con los ojos de la fe y vas a mirarte ahí y vas a hablar a ese rostro que estás viendo en el espejo y dile te hablo a ti y háblale con su nombre dile fulano de tal estoy hablando contigo quiero que sepas que tú no eres un fracasado o fracasada quiero que sepas que el Espíritu del Señor está sobre ti quiero que sepas que Dios que Dios te ha ungido para que des buenas noticias a los pobres quiero que sepas que Dios te ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón quiero que sepas que Dios te ha enviado a pregonar libertado a los cautivos y vista a los ciegos quiero que sepas que vas a poner en libertad a los oprimidos quiero que sepas que eres predicador o predicadora y vas a predicar que este será el año donde Dios te devolverá todo lo que el diablo te quitó quiero que sepas que Dios te restaurará y te prosperará en gran manera que tú mismo quedarás asombrado porque el Espíritu de Dios mora dentro de ti levanta los brazos al cielo y dile Señor yo lo creo yo lo creo yo creo que tu Espíritu está dentro de mí ahora vas a cruzar los brazos así y vas a sentir algo que alguien te está abrazando no es cualquier persona es tu papá Dios siente el abrazo de tu papá y tu papá te dice hijo hija escuchaste como te llamé te llamé mi hijo mi hija porque yo nunca te he dejado de amar yo nunca te vi por tus fracasos por tus fallas por tus errores yo siempre te he visto como mi hijo y como mi hija y por eso hoy vine a abrazarte y a decirte eres mi hijo mi hija recibe mi amor yo nunca me he apartado de ti yo nunca te he abandonado y ahora vine para decirte estoy contigo para ayudarte fortalecerte y restaurarte recibe mi amor y tú vas a sentir el amor de Dios que te está abrazando recibe ese abrazo de él mientras lo adoramos con este cántico CC por Antarctica Films Argentina